Echale la leña al fuego Y tu prende mi caldero Ella es bien el hechicero A buscarte a ti Echicero Mocchia pelico Echicero Psicotelico Abre el cadabra Abre el cadabra Con la luna ensangrentada Esta noche está embrujada Pata de capra Abracadabra Echicero Mocchia pelico Echicero Psicotelico Echicero Mocchia pelico Echicero Psicotelico Abre el cadabra Echale la leña al fuego Y tu prende mi caldero Ella tiene el hechicero A buscarte a ti Echicero Mocchia pelico Psicotelico Abracadabra Mocchia pelico Trabaja Hayat Mis 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 Mis